El ex ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, él es trasladado hasta la sede de requisitorias y pasará ahí la noche, según informó su abogado, Julio César Espinosa Goyera, hace algunos instantes, entonces, custodiado por cuatro efectivos de la policía judicial, está siendo trasladado en estos momentos hasta ese lugar, hasta esa dependencia policial, y mañana será llevado, según lo que estima también el Procurador de la Anticorrupción, con quien conversamos hace algunos minutos, hasta un penal de la capital. Son tres delitos los que se le imputan a Juan Carlos Hurtado Miller, hablábamos de peculado, sucesión ilícita y colusión, los dos primeros, como mencionábamos en un despacho anterior, ya prescritos, según lo informó el Procurador de la Anticorrupción. Entonces, está siendo trasladado en estos momentos Juan Carlos Hurtado Miller, hasta la sede de requisitorias en la historia.